El Vamos que Venimos es el Festival Mundial de Teatro Adolescente. Las instancias que componen el Vamos que Venimos son funciones, elencos adolescentes en diferentes teatros de Buenos Aires y de Buenos Aires, paneles de intercambio donde los chicos intercambian sus experiencias, los seminarios que son docentes que dan clases especialmente para los adolescentes con diferentes estéticas y que se desarrollan en la UNA y conferencias de diferentes maestros. El Festival no es competitivo y sí es absolutamente gratuito en todas sus instancias. Lo que sí hay es dos jurados en la deja pedagógica que le dan a los chicos una devolución de modo de estímulo y de crítica de qué es lo que ellos vieron. Nosotros buscamos una representatividad adolescente, entonces nos interesa la diversidad sociocultural y está buscada todo el tiempo, desde a quién le damos los seminarios, de quiénes son nuestros docentes, de qué les convienen hacer las funciones, de la diversidad geográfica, pero también si es un elenco que tiene una municipalidad atrás, si son tres pibes autogestionados que solitos el alma se animaron a hacer este sueño o esta jugada, si tienen un directorio, una escuela muy importante atrás o tienen una escuela de colegio que tiene 40 minutos a la semana para preparar lo que quieran decir. Todos ellos están en el banco. Llega el teatro a Portal 11, esta vez en la nota de la semana, tengo dos invitadas que están en la comisión organizadora de un festival de teatro adolescente. Ellas son Virginia y Daniela. Bienvenidos, chicas, al Portal. Gracias. Bueno, las chicas me van a contar sobre este festival de teatro independiente que está dirigido a adolescentes de la provincia y también involucra a adolescentes del NOA y vamos a hablar sobre las actividades que va a desarrollar este festival. Pero primero, Daniela me va a contar sobre los orígenes, sobre la idea original de este festival. ¿Cómo surge? Bueno, el festival nace en Buenos Aires. Ya se lo viene realizando hace 10 años. Este año cumple los 10 años. Y bueno, ha nacido con la intención de generar este espacio para los adolescentes para que se puedan expresar, para que puedan compartir entre ellos sus experiencias, cómo han llevado a cabo sus trabajos, cómo se ha creado el grupo. Y bueno, nace en Buenos Aires y hoy en día ya es mundial. Ahora reciben ellos elencos de todos los países. Nace la idea de hacerlo a nivel regional justamente por la convocatoria que tiene para que los elencos adolescentes tengan mayor posibilidad de participar. Entonces hace tres años se lo viene realizando a nivel regional, digamos. Bien, ¿en todo el país? Sí, NEA, Centro Cuyo, el año pasado en Jujuy, que ha sido NOA. Y este año de nuevo NOA, pero ya con dos sedes en Jujuy, del 25 al 30 de mayo y del 31 al 3 de junio aquí en Santiago del Estero. Bien, comentame sobre las experiencias de este festival en otras provincias. Yo he tenido la suerte de participar en el Mundial de Buenos Aires en el 2018. La verdad que ha sido muy lindo. Hemos ido con los hijos de Yerma, nos dirigía Nicolás Núñez Correa, y ha sido una experiencia a puro teatro, digamos. Desde que llegábamos la gente nos está manteniendo ahí, apoyando. Pero después de cada obra hay un jurado que se reparten en las funciones, te dan una devolución. Y siempre con la mejor ellos, igual que en Jujuy, en el 2017 hemos ido al NOA, al Encuentro NOA. Y la idea del festival es apoyar a los adolescentes, a que crezcan, que sigan con ganas de hacer teatro, ¿no? Y bueno, eso es una experiencia muy linda porque compartes, aprendes, te nutres y te vas con un montón de amigos y personas súper queridas que después te siguen manteniendo en contacto incluso. Bien, aquí participan escuelas, grupos de teatro. ¿Cómo se agrupan los chicos para participar? Sí, aquí de Santiago participa el bachillerato y la normal. ¿Alguna otra escuela más? Escuelas no, después grupitos independientes. Grupos independientes. Y vienen elencos de Catamarca, Jujuy y Tucumán. Y del interior de Santiago, aparte de la capital, también hay otros grupitos. Son 12 elencos en total que van a presentar sus obras, digamos. Lo bueno de este festival es que no es competitivo. Claro. Bueno, eso lo tratamos de resaltar siempre porque la intención es compartir, es bueno, como decía ella, nutrirse de experiencias entre todos y bueno, que los chicos crezcan desde ese lado, digamos, compartiendo el teatro. Bien. ¿Cómo acompaña la UNCE en este caso al festival? Bueno, la UNCE nos ha brindado su Paraninfo para las funciones. Las dos primeras funciones van a ser ahí, el jueves 31 a la tarde. Y bueno, desde la extensión universitaria también nos brindan un stand en el patio para que nosotros podamos promocionar una semana antes el festival. Invitar a... porque es para público en general. Eso también es importante que sepan que las funciones van a ser totalmente gratuitas y los adolescentes que quieran participar de los talleres, que va a haber como 12 talleres, entre esos de clown, de teatro del oprimido, teatro aéreo, teatro físico, violencia en escena para manejar los golpes y caídas y circo integral. Todos esos talleres van a ser totalmente gratuitos y los chicos se pueden inscribir a través de... o por la página, que es Vamos que Venimos, Santiago del Estero. Ahí en la página de Facebook también están los horarios, el lugar de funciones, donde va a haber los talleres para que los chicos también se puedan inscribir. Ahí está todo. Bien. Entonces, ya saben los adolescentes de la provincia y también papás y docentes que alienten a los chicos para participar de estos espacios. Dani, vos que sos actriz, ambas que están en el medio, digamos, que cómo influye la actividad teatral en la vida de los chicos, qué me pueden decir sobre esto. Sí, coincide siempre en los chicos cuando cuentan sus experiencias que el teatro les cambia la vida, más allá de que se dediquen o no a actuar. Está bueno que entre ellos puedan enriquecerse con sus experiencias, encontrarse a través del teatro, digamos, y poder decir lo que quieren decir. También, claro, es como una forma de expresarse. Y bueno, por eso también está bueno que acompañen a los adolescentes. A mí me ha tocado cuando yo he viajado, cuando he empezado el teatro, que ha habido un montón de compañerismo, compañía ahí apoyando. Y bueno, por ahí eso está muy bueno. No te sale una cosa y ya te bajoneas, has visto. Pero está bueno acompañar porque es un proceso muy lindo y hay que aprender a escuchar también lo que quieren decir los adolescentes. Bueno, el Festival Independiente, pero acompañado por instituciones, que querías agradecer. Sí, queremos agradecer muchísimo a las salas que nos prestan su espacio, sobre todo las independientes. Sala Hércules, a Datice, Teatro La Casa. El Bicentenario también. El Bicentenario, bueno, sí, los organismos municipales también. La Casa del Bicentenario, vamos a estar haciendo actividades en el Fórum. Bueno, el Paraninfo, por supuesto. Así que, bueno, agradecerles por acompañarnos. Bueno, entonces queda abierta la invitación del 31 de mayo al 3 de junio, Festival de Teatro Adolescente. Hay muchas actividades y obras de teatro para disfrutar. Gracias, chicas, por venir a ustedes. Seguimos con mucho más Portal después de este corte. ¡Gracias! ¡Gracias!